En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11 le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Muy bien, ahora sí, formalmente muy buenos días para todos, aquí en esta edición 196 de Periodismo a Diario. El día viernes estaremos cumpliendo 200 programas este año. No, el lunes que viene, el lunes que viene, 200 programas de Periodismo a Diario de este año 2017. Hicimos el pase con Pablo Galeano, hablamos del GAN, del Gran Acuerdo Nacional, recordando aquella sigla tan ominosa de los tiempos de Alejandro Agustín Lanuce. Pero más allá de lo que el gobierno ha decidido, después de tener este rotundo triunfo nacional en las elecciones, ganando como ganó en todas las provincias, o casi todas, pero sí en las más grandes, e inclusive bajando algunos bastiones peronistas del interior, que le cambian el mapa a la reconstitución del peronismo, y estoy pensando, por ejemplo, en haber ganado en Córdoba o en Salta, fundamentalmente. Esto lo deja al gobernador Uñac de San Juan, mejor posicionado que ningún otro, como para liderar esta reconstrucción del peronismo. Bueno, hablábamos de esta necesidad que tiene el gobierno nacional, fundado en estos votos, de generar esta historia del acuerdo. Un acuerdo que va a ser muy bien visto por el Vaticano, por el Papa Francisco, no será esa mesa tripartita, esta parece que va a ser un poco más grande, pero hay que tener, evidentemente, mucho cuidado de no volver a fracasar. Porque si es nada más que una expresión de deseos, y en esto el gobierno es el que más se juega, porque es quien llama, en este caso el propio presidente lo ha hecho, hay que sentarse realmente a trabajar con miras de encontrar soluciones. Y me parece muy bien que se haya explicitado que estas situaciones reformistas, como se ha llamado, van a ser graduales, para no comprometer el presente de la gente, y quizás para darle un mejor horizonte hacia el futuro. Y no solo el gobierno, entonces, tendrá que tener allí esta vocación de acercamiento, porque es el gobierno quien tiene que administrar, y que tiene que cerrar algunos frentes que tiene verdaderamente complicados. Estoy pensando fundamentalmente en el frente fiscal, hay que bajar los impuestos, pero con gasto muy alto, entonces hay que convencer, hay que convencer a los gobernadores, por ejemplo, hay que convencer, y creo que va a ser así, a la gobernadora Vidal, que no apriete demasiado la cuerda para sumar fondos para la provincia de Buenos Aires, fondos que sí le corresponden a los bonaerenses, y que en este momento está hasta en instancias judiciales para ser resuelto. Bueno, todo esto tiene que ser hecho con un espíritu de consenso. Y allí en esa mesa estarán los políticos, los que quieran estar, obviamente, porque hay algunos que evidentemente están pensando en otro tipo de acercamiento hacia la realidad. Después estarán los sindicalistas, que tendrán que ver toda la cuestión laboral. Allí al gobierno se lo acusa de querer hacer una reforma, que ya ha dicho que no va a ser a la brasileña para generar complicaciones y pérdida de derechos para los trabajadores. Y así con cada uno de los sectores. Estarán los empresarios, que también tendrán que saber ceder, no todas tienen que ser para ellos, después de tantos años de haber ganado plata fácil, muchos de ellos tendrán que acomodarse a esta realidad. Y entre todos, entre políticos, entre empresarios, entre sindicalistas, el propio gobierno, los opositores que quieran entrar, etcétera, 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 tendrán que buscar la posibilidad de llegar a este acuerdo. Ahora, un acuerdo que reitero, no tiene por qué ser inmediato, pero sí con vocación de horizonte, sí mirando hacia adelante, sí tratando de aunar voluntades. Si se puede, olvidando las diferencias. Y yo creo que lo que estoy planteando suena mucho a utopía, porque la Argentina ha querido hacer durante los últimos años muchas experiencias parecidas. Recién comentábamos que en muchos casos han sido experiencias políticas, como aquella vieja de Lanuce del año 71, pero hubo muy pocas experiencias económicas. Y cuando se plantearon estas experiencias, realmente no fue bien. Ahora se plantea una convergencia sin mucha velocidad, pero con todos de acuerdo para tratar de llegar a un punto final. Y esta convergencia, yo creo, que va a empezar a cerrar evidentemente la grieta, la grieta que atormenta a tanta gente. Esta convergencia, digo, ayer tuvo en otra instancia, en otra manifestación, quizás a nivel más individual, pero donde también están presentes los egos, una fotografía. Y esta foto a la cual me quiero referir, tuvo lugar ayer en Europa. Allí había frente a frente dos ídolos del fútbol. Estaban Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Los dos disputaban un premio. ¿Quién es el mejor del año pasado? Bueno, finalmente lo ganó Cristiano Ronaldo, pero eso creo que tiene que quedar de lado ante la fotografía del hijito del portugués, dándole la mano a Lionel Messi, y ambos, Messi y Ronaldo, sonriendo, como un modo de cerrar esa grieta que tiene más para la tribuna, en todo caso, que inclusive en su relación personal. Pero la mirada de ambos padres, porque Messi tiene dos y uno en camino, y de Cristiano Ronaldo con su chiquito, embelezado, dándole la mano a Lionel Messi, creo que puede ser una muy buena figura como para ordenar toda esta necesidad que tiene la Argentina de converger. Y cuando las cosas se hacen así, con la sinceridad que esta criatura aporta a esa escena que yo les comento, y que hoy está en la tapa de muchos diarios, evidentemente creo que tenemos una chance esta vez de acercarnos. Todo dependerá del egoísmo de los políticos. Si se lo guardan un poco, si guardan también los cajones de soberbia que suelen tener, probablemente haya una oportunidad. Y en este caso, quien tiene toda la responsabilidad, por supuesto, es el gobierno nacional. Bueno, allí estamos con el inicio del periodismo de Messi. Estamos fijando algún tipo de postura como para tratar de visualizar el futuro. Bueno, los temas del día, por supuesto, esta convocatoria, título de Clarín, Macri convoca opositores, gremios y empresarios para consensuar reformas claves. Macri ratificó el gradualismo, dice el cronista, y abre diálogo por las reformas con la CGT. Macri convoca a un gran acuerdo nacional para un ambicioso plan de reformas, cuenta el diario La Nación. Por supuesto que el correlato de lo que pasó el domingo está también explicitado en la tapa de los medios. Ámbito financiero, dice, fuerte respaldo de los mercados a Macri, ahora esperan por reformas. Después, ámbito dice, cambiemos, consolidó... Ah, no, este es ámbito de ayer. Y tengo la tapa de página 12, desde el otro costado, hablando de la suba de las naftas. El gobierno brindó con nafta, la suba a la tercera del año fue hasta el 12%. Acumula 29,5% en el año, Macri lo defendió personalmente. Y el que sigue, dice Página, es el fútbol por TV desde la próxima fecha. Bueno, en un rato vamos a tratar de dar algunos detalles más de esta convocatoria, a ver qué es lo que hay que poner arriba de la mesa para tratar de ir en este camino, en este plan que marcó el propio Presidente de la Nación y que llamó ayer de reformismo permanente. Así que este es uno de los temas principales del día. Los otros dos temas tienen que ver con la justicia y con la política. Está por un lado el tema del juez Freyler, a quien comenzará el juicio político en este momento, y está también el caso de Julio De Vido, hoy en comisión se va a tratar el pedido de desafuera. Pero esto sucederá en el día, lo de Freyler ahora, 9 y media de la mañana, allí un tribunal de 7 miembros, habrá dos jueces, dos senadores, uno del Frente para la Victoria, otro de Cambiemos, dos diputados, exactamente igual, allí estará la diputada Diana Conti por el Frente para la Victoria, y por último, el séptimo miembro será un abogado. Habrá dos fiscales que son miembros del Consejo de la Magistratura, y también, por supuesto, los testigos, porque de eso se trata, un juicio para saber si Eduardo Freyler puede o no continuar en su cargo de juez. Y después por la tarde, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, se va a tratar la posibilidad de pedir el desafuero de Julio De Vido, algo que se descuenta que hoy se va a lograr, pero que mañana tendrá que convalidar, en todo caso, el Pleno de la Cámara, con dos tercios de sus votos, votos de los diputados presentes. Bueno, de estos dos temas y de algunos otros, vamos a hablar en un ratito nada más con Rafael Saralegui, pero te saludo, Rafael, y te pido así una primera aproximación. Hola, Hugo, buen día, muy bien, ¿cómo estás? Te diría que es como el escenario deseado por el Gobierno, ¿no? Dos de las figuras que el gobierno tenía en la mira, por un lado el camarista Eduardo Freyler, y por el otro Julio De Vido, considerado en su momento, por ejemplo, por Lilita Carrió como una suerte intocable, te diría que políticamente o judicialmente tiene las horas contadas. De Vido, posiblemente mañana ya quede detenido, y Freyler, con el inicio del jury, que se le inicia hoy en el Consejo de la Magistratura, recordemos que está suspendido en su cargo desde agosto, también lo más probable es, como viene el panorama, termine siendo también destituido. Yo no dije, pero para que también lo sepan los oyentes, que se necesitan cinco votos de los siete, ¿no es cierto?, para la destitución o para mantenerlo. Exactamente, para mantenerlo en su cargo, recordemos que el jurado, como decía, está integrado por dos representantes del Poder Judicial, dos integrantes del Senado, dos integrantes de la Cámara de Diputados, y un representante del foro de los abogados, ¿no?, del foro, mejor dicho. Son siete en total, y esa mayoría especial es la que tiene que decidir si el juez puede seguir en su cargo o no, recordemos que se lo está juzgando, especialmente sobre su patrimonio, ¿no?, sobre inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales y en sus ingresos, y en su actividad comercial, algo que los jueces están vedados, no pueden tener emprendimientos de tipo comercial, y es algo que se está cuestionando a Freyler, le dice que él también tuvo alguna clase de negocio, que fue vinculado con alguna financiera, bueno, todo eso es objeto de este jury. Recordemos que lo que se trata es un juicio político, ¿no?, que se evalúa si puede estar en condiciones de seguir o no ejerciendo su cargo de magistrado. Bueno, lo de debido, decíamos, será hoy prácticamente un trámite, porque ahí tiene mayoría el oficialismo en la comisión, y mañana se verá si se pueden conseguir los votos, que veremos dos tercios de los presentes, dependerá también de aquellos que quieran ir o no ir a la sesión, ¿no? Y sobre todo, me parece, hubo que la diferencia de la votación de julio, que ahí el debido obtuvo respaldo de muchos legisladores, inclusive de su propio bloque, porque el planteo era porque no tenía idoneidad moral para ejercer el cargo, pero no había ningún pedido judicial formal. Como ahora, debido, tiene dos pedidos de arresto y detención o desafuero, expulsado por dos jueces, ese es el argumento que tiene el oficialismo para decirle a los legisladores que se habían escudado en esa característica de que no había pedidos de la justicia, bueno, que ahora puedan votar de otra manera. Por eso me parece que el panorama es muy diferente de lo que ocurrió en julio. Dice que siguen tratándose de las mismas cuestiones, ¿no? Porque también en julio se lo había querido desaforar justamente por una de las causas, que es la involucradora, que es la de Río Turio. No tengo en claro qué pasa con el pedido del juez Bonadio, pero el anterior, el primer pedido de los dos, que hizo el juez Rodríguez, indica que si se lo desafuera, o si se lo desafuera, no, desafuera, si se lo desafuera, lo mete preso. Sí, porque en el mismo momento en que Rodríguez envía el pedido de desafuero a la Cámara de Diputados, también envía un escrito al Ministerio de Seguridad notificando de esto, esto es del pedido de desafuero y de la detención. Y ya le ordena al Ministerio de Seguridad que disponga las medidas para que apenas se decida esto en el recinto, políticamente, se disponga la detención. O sea, ahora queda en manos del Ministerio de Seguridad, ya sea la Policía Federal, la PCA, cualquiera de las fuerzas que dependen de Patricia Ulrich, que se lleve adelante esta medida que ya tiene una orden judicial. No hay que esperar que el juez, una vez que se vote en el recinto del desafuero, ordene la captura. Ya está ordenada, esto está ordenado desde la semana pasada. Claro. Ayer recordemos que habíamos comentado la mañana que había pedido licencia, debido, creo que todavía no se la concedieron, pero se me ocurre que es un trámite administrativo nomás. Porque tiene que ser votado también, Hugo, por los legisladores. Ah, bueno. Claro. Bueno, y otra cosa que sí se aceptó fue la renuncia a la presidencia de la Comisión de Energía, ¿no? Claro. La defensa del Dio también presentó ayer mismo copia de este escrito en tribunales diciendo que si el argumento es que él puede influir en la causa justamente porque es presidente de la Comisión de Energía, bueno, que él renuncia justamente a ese cargo, a lo mismo que a su condición, o por lo menos pide licencia como legislador, para que se caiga el argumento de que puede influir o hacer peligrar el expediente. Porque ese fue el argumento de la Cámara Federal, que De Vido podía, con su condición de legislador y además de integrante presidente de la Comisión de Energía, podía de alguna manera destruir pruebas o interpecer la investigación. Ese era el argumento entonces de la defensa de De Vido, Rusconi, para decir, bueno, ya si no tiene ningún cargo público, no puede ejercer ningún tipo de presión. Bueno, porque recordemos que lo están ordenando la detención en una causa en la cual todavía De Vido ni siquiera fue indagado. Eso es algo que está haciendo, se diría, por lo menos en los abogados, en algún grupo de abogados que, más allá de las cuestiones políticas, se evalúan un poco más los procedimientos judiciales, están notando o advirtiendo como un antecedente que se está ordenando el arresto de un legislador sin siquiera haber sido escuchado en una indagatoria. Porque la indagatoria está prevista para el 28 de noviembre. Bueno, ahí están todos los elementos que están arriba de la mesa que tendrán que poner en juego los diputados. Aunque todo indica que esto mañana tendrá resolución que no va a ser para nada grata para el propio interesado. Así que, bueno, igual habrá que esperar. Sí, digo, se presume que hubo entonces que con este pedido de licencia hubo, debido, no va a ir al recinto, no va a ir a la sesión, si ya está presentando una carta pidiendo licencia, se presume que no va a ir al recinto, con lo cual tampoco entonces se va a generar que imagen que sería tan fuerte del arresto del ex ministro de Planificación en la misma Cámara de Diputados, ¿no? Seguro, seguro que no. Bueno, en un ratito seguimos punteando cosas. Yo esta mañana pasé por la puerta del Hospital Subizarreta, que queda ahí frente a la Plaza Arenales, en Villa de Voto, y había un montón de cámaras de televisión y camiones de exteriores, etcétera, y después me enteré que allí está esta chiquita Lucía que había desaparecido. Así que también vamos a... ¿Había desaparecido? Sí, durante el fin de semana en Turdera, en el Partido de Loma de Zamora. Bueno, vamos a prestarle después atención, porque la nena apareció y está allí, están verificando su estado de salud, o ya está por irse a su casa. Sí. Más tarde tomamos ese tema, ¿eh? Dale. Gerardo, chau, hasta luego. Gerardo Puig, buen día. ¿Cómo andas, Hugo? Buen día. Bueno, querido, has vuelto a las canchas. La política te había desplazado, pero ahí vas de nuevo, ¿eh? Bueno, y hoy con un programa interesante, que tiene obviamente como eje central lo que va a pasar en el Monumental, tempranito, 7 y cuarto de la tarde. Así que el que vaya a ir a la cancha de River, que lo haga con tiempo, diría, porque esa zona, a esa hora sobre todo, va a estar bastante congestionada. Además, claro, para salir de la ciudad, por el norte, hoy se va a poner bien. Va a estar complicado. Pero bien, bravo. Juega River y Lanús, primer partido por la semifinal de la Copa Libertadores, con el nuevo sistema de verificación de jugadas. Esta apoyatura que la Conmebol ha decidido que tengan los árbitros, solo para las jugadas dudosas, pero siempre con la última palabra en manos del referente. Exactamente. Siempre hay alguien a quien insultar. Claro, sí. El VAR, video de asistencia arbitral. Ahí se va a poner en marcha hoy, aquí en la Argentina, y vamos a estar obviamente todos muy pendientes de lo que ocurra. Después vamos a hablar con detalle de lo que va a pasar en el Monumental, sobre todo de qué equipo es por el que se inclinó Gallardo a última hora, y también lo que tendrá los dirigidos por Jorge Almirón. Pero no será el único partido. Hoy, por ejemplo, también, y Rafa estará pendiente de eso, va a jugar la Academia. Va a jugar Racing por la Copa Sudamericana. Va a enfrentar a Libertad de Paraguay en Asunción. Y también habrá un partido por Copa Argentina. Van a jugar Atlético Tucumán y Vélez. El último de los cuatro. El último de la instancia de cuartos de final. Ayer hubo dos. Y con resultados, uno que quizás te sorprende, sobre todo por el gran presente en este torneo de Deportivo Morón. Un equipo de la tercera categoría de la primera vez metropolitana que vuelve a dar una sorpresa. Recuerden que Morón eliminó a San Lorenzo y ahora dejó en el camino a Olimpo de Bahía Blanca y será rival de River. El gallo y la gallina. ¡Uh! Bueno, listo. Los llamados ya piden la cabeza de... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Cuando venga Clérich y qué hago. Y pero si es el gallito morón. No, no, está muy bien. ¿Y a River no son las gallinas? Sí, dicen ellos. Yo dicen los rivales, dicen. Ah, bueno, pero si el chá de Lich y a River hasta se asume así. Hoy cuando venga Clérich y le tiremos esa, se va a poner loco, se va a poner loco. Bueno, y Rosario Central, que le ganó un gran partido muy emotivo a Godoy Cruz. Ganaba el equipo mendocino 2 a 0. Terminó dándolo vuelta el conjunto que dirige todavía el uruguayo Montero. Y digo todavía porque pendía prácticamente un hilo en su continuidad. Dependía mucho. Se viene manteniendo partido a partido. Dependía mucho de lo que pasaba ayer y la verdad es que cuando parecía que tenía más de un pie afuera termina revirtiendo un partido increíble para meterse en la semifinal de esta Copa Argentina. Obviamente Central irá con el ganador del encuentro entre Vélez y Atlético Tucumán. En la historia de la Copa Argentina, Rosario Central es quien más veces ha llegado a instancias así definitorias. Y bueno, recuerden la final con Huracán. Pero yo creo que finales. Final con Boca, polémica, muy polémica. Y final con River. Sí, sí. Y ahora semifinal. Y ahora semifinal. La verdad que es... Que jugará con el ganador de esta noche. De Atlético Tucumán y Vélez, exactamente. Marcela Barbero, te escuchamos recién y te digo buen día. ¿Qué tal? Buen día. No, me encantó la asociación de... ¿Del gallo y la gallina? Sí, sí, sí. Oh, otra más. Pero es la correcta. No, los teléfonos no paran de... Decís que gané amigo con esto, ¿no? No, no. Está muy bien. Si ellos también se lo toman en broma. El hincha de River se asume como gallina. No hay canciones. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Y el monar es el gallito, así que... Bueno, te pedía, por favor, los datos del tiempo y lo dejamos a Néstor con cartel francés para hacer después la presentación especial de... Bueno, tenemos una mañana muy agradable en Buenos Aires con 18 grados 2 de temperatura, 66 es el porcentaje de la humedad. El cielo está parcialmente nublado. Hay alguna baja probabilidad de que tengamos alguna lloviznita aislada la mañana de este martes, pero a partir de la tarde ya las condiciones van a ir mejorando. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 24 grados y será una jornada con cielo parcial a algo nublado. Bueno, y ahora sí, con la participación especial de Néstor Sibona. ¿Cómo te va, Néstor? Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a toda la mesa y a toda la audiencia. Bueno, pasaron las elecciones, se viene el GAN, el Gran Acuerdo Nacional. Uy, ¿te acordás del Gran Acuerdo? Ya hemos hablado hace un rato con Gustavo Grinspoon recordando aquello que tenía connotaciones políticas, era el fin del primer proceso militar, ¿no? Exactamente. Y que después dio origen al Perón del 73, porque justamente al fracasar el GAN, nace el Frejuli y va a Cámpora como candidato, etcétera, etcétera. Lanuce había puesto un plazo casi imposible de cumplir a Perón para que vuelva al país y se presente. No le da el cuero. Claro, dijo que no le daba el cuero, ¿te acordás? Y ahora quizá la novedad es la diáspora del peronismo frente a un gobierno que propone discutir reformas y tiene una oposición absolutamente atomizada, ¿no? Y sí líder, que no más. Sí, la verdad que me parece que, digo, el nombre es lo de menos, acá lo importante es que alguna vez algo se haga, porque la verdad que lo que uno recuerda a este tipo de experiencias han ido todas al tobogán, no digo a la basura, pero se han ido diluyendo en el tiempo, ¿no? Sí, lo que no está claro, aunque después lo vamos a ver en la columna, Hugo, es el contenido de esa agenda de reforma. La verdad que tenemos títulos y realmente a raíz de eso también desconocemos qué trabajo previo que hay, porque se habla alegremente de un pacto de la Moncloa, pero ahí hubo un trabajo fenomenal de arquitectura institucional. Sí, además Néstor estaba saliendo de 40 años. De la dictadura franquista. El gran mérito de ese pacto fue darle a España 40 años de democracia, integrarlo en la Unión Europea y convertirlo en un país prácticamente desarrollado, aunque con problemas institucionales hoy en día. Me parece que la comparación confunde un poco, pero tampoco está muy claro cuál es el mecanismo de participación que prevé el gobierno, que es bueno para darle legitimidad a los cambios, que no es un capricho un gobierno, pero me parece que falta bastante. Bueno, de alguna manera hoy... De alguna forma, ayer los mercados tomaron el dato, tres o cuatro definiciones de Mauricio Macri, una es esta, la del reformismo permanente, otra es justificar el precio de las naftas, que ya se sabía que iba a ser una medida antipopular y que iba a venir después de las elecciones, aunque quizás no todos pensaban que tan rápido. Ayer salió en el boletín oficial la convocatoria a audiencia pública para las tarifas de gas. Como dice Página 12, ahora viene el fútbol. Y el fútbol también se sabía, en realidad se lo prorrogó un mes, se acabó el fútbol gratis para todos, aunque casi no se habla de ese tema, en cuanto a si va a haber algún partido... Bueno, hoy Página intentó instalarlo, ¿no? Exactamente. Y bueno, está bien, es efectivamente algo que iba a pasar. Te digo, Néstor, que hoy ya se reúne el gobierno con la CGT, eso estaba previsto, y hoy Jorge Triaca se va a reunir con el triunvirato. Sí, ahí también, bueno, va a estar bueno conocer cuáles son las ideas del gobierno que hasta ahora lo que se limitó a descartar es una reforma a la brasileña, lo cual es casi cantado, Hugo. La reforma laboral de Brasil, que realmente arrasó con un montón de derechos, es producto de la peor crisis política y económica brasileña, o sea, hay que comparar a Brasil de este año con lo que fue la Argentina del 2002, realmente todo era posible. Lo que no está claro es con este mecanismo por sectores que procura el gobierno para resolver algunas cuestiones de costo laboral, bueno, ¿qué pasa con los que no entran? Y eso no sé si es la mejor política, sobre todo porque la Argentina se quedó con una legislación laboral detenida hace 40 años y que, bueno, no se ha modificado a lo más mínimo. Bueno, te digo... ¿Qué otros temas desde el exterior? Una mala noticia, la decisión del gobierno de Trump de imponer un arancel extra a las exportaciones argentinas de biodiesel, lo cual a primera vista hace suponer, y ojo, ¿qué es grave esto? Son mil millones, mil doscientos millones de dólares de menos de exportaciones para una Argentina que ha vuelto a tener déficit comercial. Bueno, pero deberemos pensar en buscar otros mercados, digo. Bueno, de hecho la buena noticia es que se reabrió el mercado europeo y por eso las empresas aprovecharon, o están aprovechando para exportar todo lo posible con una medida similar que había sido desestimada por la Organización Mundial de Comercio. Ahí la Argentina tiene una carta a favor, pero habrá que ver cómo se desenvuelve en el terreno diplomático. Bueno, eso está así como un gran titular. La tapa del menú, después entramos a ver, plato por plato, pero me parece que la noticia destacada fue la reacción de los mercados con subas en la bolsa, acá en Wall Street, baja del riesgo país, baja del dólar, y un nivel de reservas donde la Argentina ya está cómoda, aunque seguramente va a aumentar, porque el gobierno quiere adelantar las necesidades de financiamiento del año que viene antes que se complique el sector financiero externo con alguna suba de tasa en Estados Unidos. Bueno, hablábamos del gran acuerdo nacional, o como se llame. Evidentemente, si se logra avanzar en algunas cosas, ciertas grietas se van a cerrar. Pero yo quería mostrarles una foto con la cual inicié el programa. Ese es el gran acuerdo. La mirada de Cristiano Ronaldo y la mirada de Messi, más la perplejidad del chiquito, mirándolo y dándole la mano a Messi, está mostrando que las grietas se pueden cerrar. Por supuesto que es una grieta para la tribuna, la de Messi. Pero siempre son buenos los gestos de buena convivencia y dar el ejemplo, porque las figuras públicas tienen esa responsabilidad, aunque crean que tienen que hacer lo contrario, llamar la atención peleándose con los demás. Bueno, hoy hay una foto... Ahora, notable el parecido del chiquito, parece una miniatura de Cristiano. De Cristiano. Y ahí en la tapa de Clarín, una foto parecida, donde los dos con sonrisa, etcétera, se están saludando. Bueno, finalmente Cristiano Ronaldo le ganó la puja a Messi, se descontaba que iba a ser así. Sí, sí, sí. Era un secreto a voces que se iba a quedar con un nuevo premio. Ahora ya no más. El balón de oro es el premio The Best, el premio al mejor jugador de la FIFA 2017. Fue para Cristiano Ronaldo, detrás Messi. También estuvo Neymar en ese trío de finalistas. Mucho jugador del Real Madrid que fue premiado en el equipo ideal. Sergio Ramos, Modric, Toni Kroos, Ronaldo. La verdad que el conjunto de la capital española ha sido el mejor, claramente, del último año. Por el lado de Barcelona, Iniesta y Messi fueron premiados. Dani Alves, con pasado en Barcelona, ahora en la Juventus de Italia. Párrafo aparte también para el encuentro entre Maradona y Leo Messi. Maradona entregó el premio. Después de la premiación, Maradona subió una foto a su Instagram. Abro un paréntesis ahí. Está dando un show tras otro en su Instagram. Maradona que se ve que se siente cómodo mostrando parte de su vida, una suerte de reality cada vez que va a los entrenamientos con algunas escenas que son bastante particulares. Pero, más allá de esto, subió una foto con Lionel Messi. Una foto, te diría, bastante tierna, en la que dice que, después de haberse ido de la selección, este había sido su mejor momento porque una persona como Messi le dijo que no se había olvidado de sus charlas. Y ahí se ve la foto entre los dos mejores jugadores que ha dado la República Argentina. Bueno, también con pujas para la tribuna, para que hable la prensa. Sí, en su momento, sí. Quizá con alguna declaración de Maradona que generaba ahí un poquito de ruido respecto de Messi y su liderazgo en la selección. Pero no mucho más que eso. Y ayer quedó demostrado que hay una suerte de afinidad entre los dos diez. Claro. Bueno, ahí estamos. Con el fútbol, esta relación que yo hago con la política, la posibilidad de acercamiento. Siempre existen, en todo. En todo. 9.45, hagamos la primera pausa aquí en Periodismo a Diario. Hoy, martes, 24 de marzo. Programa 7 de marzo, que dije, de octubre. Martes. Confundí el mar de martes con mar de marzo. A cuatro programas de cumplir los 200. Así que el lunes que viene habrá Cremona. Y usted se la pierde, señor. Bueno, puedo cambiar de día. ¿Quiere que le guardemos un poquito para el martes? De ser, se conservó bastante bien. Bueno, 200 programas de este año. Llevamos un acumulado de 660 aquí en Ecomedios. Pausa, entonces. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Día de reuniones en la Casa Rosada. Por un lado, la reunión de Gabinete Nacional que se desarrolló esta mañana con temas relacionados con las reformas que se vienen. Pero además, la convocatoria a las cúpulas de los movimientos sindicales por parte del ministro Jorge Triaca para esta tarde a las 18. Y la tradicional reunión de los días martes del ministro del Interior con los gobernadores oficialistas. Todo esto en el marco de una tendencia que ha marcado el presidente para acelerar los tiempos de gestión. Desde Casa Rosada, para Ecomedios, Luis San Martín. Amor, salimos a cenar. Yo invito. Tengo un 100% de bonificación. Pero, ¿qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno. Contratando a Prosegur tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas. Aviso inmediato a la policía. Y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y videos. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220. Diarios y blogs. Portales y noticieros. Facebook y Twitter. Para sacarle el jugo a todos los medios. Periodismo a diario. Por Ecomedios. Todo nació con un sueño. Soñábamos con que Argentina pudiera producir su propio acero. Y que ese acero fuera la base desde la cual se construirían las estructuras de edificios que tocaran el cielo de todas las ciudades de nuestro país. Acero para fabricar autos. Y para alambrar los campos de un país pujante. En 1942 dimos el primer paso para hacer que este sueño se haga realidad. Y aún hoy seguimos soñando. Acindar. Grupo ArcelorMittal. Estamos orgullosos de nuestros primeros 75 años. Y de todos los que vendrán. Auspicia este programa. Grupo Telecom. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Un desayuno nutritivo. Un almuerzo variado. Una merienda con energía. Una cena en familia. Y snacks en porción justa. Eso es lo que te ofrece Arcor con sus más de 1200 productos. Arcor. Alimentando momentos mágicos. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontrá tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.org.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Que bien la hiciste. Doble parrilla arriba y abajo. Y con dos chimeneas. El mejor tiraje. Frigobar anexado. ¿Y el matrimonio cómo viene? Más enamorados que nunca. Ah, pues yo te hablo del chor y el amor. Sí, ese es el matrimonio. Con los préstamos personales UBA del Ciudad, tenés hasta un millón de pesos para hacerla bien. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. La oferta corresponde a la cartera de consumo, sujeto o evaluación crediticia. Consulta detalles del producto en bancocidad.com.ar En La Matanza terminamos de entregar computadoras, proyectores, pantallas y capacitamos a los docentes para que en nuestros 236 jardines de infantes se eduque con tecnología de avanzada. Aulas digitales, robótica en secundarios técnicos, inclusión tecnológica. Pensando en el futuro, trabajamos por la educación. Municipio de La Matanza. Matanza, avanza. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes. Porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en Quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos. Pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. Llegás a tu casa y tu nena tiene puestos tus zapatos nuevos que ni siquiera estrenaste. Te acordás que de chica haces lo mismo. Y eso te saca una sonrisa enorme. Estar bien es lo primero. Galeno. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web cssalud.gov.ar En Banco Macro, queremos estar con vos. Proyectemos, construyamos y progresemos juntos. Macro, tu banco cerca, siempre. Llegó Cablevisión Play. Los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más. Para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en CablevisiónPlay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Cuando elegís un Fiat, también elegís ayudar. Porque con la compra de tu cero kilómetro, estás colaborando con diferentes organizaciones que ayudan a los que más lo necesitan. Un Fiat. Una ayuda. Con más de 100 años en el mercado, Ledesma es líder en los negocios de azúcar y papel. Además, produce frutas, jugos, carne, granos, alcohol y bioetanol. Ledesma, una empresa con ingenio argentino. Un Fiat. 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 Usted. Un Fiat. Un Fiat. Un Fiat. Siete minutos faltan para las diez de la mañana. En Buenos Aires, el cielo está parcialmente nublado. Dieciocho grados. Dos décimas la temperatura. sesenta y seis. El porcentaje de la humedad. La presión. 1014, 16 hectopascales, el viento sopla del sector norte a 9 kilómetros por hora. La temperatura máxima pronosticada para este martes es de 24 grados. Bueno, estamos ya en plena primavera, ¿no, Marcela? Sí, sí, en plena primavera. ¿Y en el curso de la semana seguirá esto o tendremos por ahí algún chaparroncito en el medio? Sí, es probable que la tarde-noche del día viernes venga con alguna lluviecita aislada y puede ser también la mañana del día sábado. Pero hay alguna probabilidad. El servicio meteorológico exactamente no habla de lluvia, sino de inestabilidad con una baja probabilidad el viernes a la mañana y a la tarde. Bueno, lo que se pudo saber de esta convocatoria que hizo ayer el presidente de la Nación es que la idea que tiene el gobierno es que no sea una cosa muy formal donde finalmente el presidente Macri quede pegado. La idea es llamar a todos los sectores a una reunión que probablemente no se haga en la Casa de Gobierno, probablemente se haga en el Centro Cultural Kirchner, ahí en el ex Correo Central o en Tecnópolis, como para darle un marco más neutral. Aunque no sea anfitrión del gobierno en la Casa Rosada. Exactamente. Como yo ocurrió en aquella mesa redonda, ¿te acordás que habían hecho? Que fracasó estrepitosamente, si no me equivoco, noviembre del año pasado. Sí, del año pasado tiene que haber sido. Sí, claro. Eran los 8 puntos del Plan Productivo Nacional. A la basura. No se habló más. Pero no dejaría de ser una base, ¿no?, para alguna de las reformas propuestas. Tengo, para mí, que el gobierno no quiere volver a... Es verdad que nunca le gustaron estas cosas al gobierno, pero ahora tiene sentido llamar al pie porque tiene 40% lo mejor. Tiene el respaldo político para hacer los cambios que promete, aunque no se sabe muy bien cuáles son. Pero por otro lado, Hugo, hay un lapso de casi dos meses, hasta el 10 de diciembre, cuando cualquier medida se tendría que transformar en ley para darle sustentabilidad, y si es posible, en políticas de Estado. Y, bueno, creo que es una forma de aprovechar el lapso en el cual el gobierno tendría que hacer bastante docencia, me parece, sobre los cambios que propone. Al ser el presidente dijo algo así como que no hay que tenerle miedo a los cambios porque siempre son buenos, al final del camino. Depende. Tienen costos iniciales. Igualmente quedó... Cualquier reforma, aunque muchas... Quedó claro que van a ser todas muy gradualistas. Exactamente. Por usar una palabra de moda. Algo así como lo más rápido posible, pero lo más gradual posible, lo cual abre otro interrogante instrumental, al menos. Bueno, vamos otra vez al encuentro de Rafael Saralegui. Rafa, ¿algún otro tema que tengas por allí? Rafael. Ah, bueno, me pareció que te tenía. Julieta, yo te... Está bien. Mis dudas son, porque yo leo acá Rafa en línea, y pido por Rafael, pero como no veo cuándo me mandó el mensaje, Julieta, debe ser de ayer, probablemente. De ayer, ¿verdad? Sí, o probablemente. Suele suceder, porque ayer cuando me enredé, era porque no lo había leído. Y lo he leído un día más tarde, lo cual habla muy bien de mí. Sí, pasa que sí. Fijate en los diarios también que digan martes 24. No, 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 te puedo asegurar que antes me comí dos diarios de ayer, que estaban mezclados con los diarios. Yo que vos sospecharía de un sabotaje. No, yo sospecharía que tengo un sabotaje contra mí mismo. Interno. Sí, seguramente. Este, bueno, ahora enseguidita tomamos contacto con Rafael Saralegui. Pero, ¿puede ser ahora? ¿Puede ser? Bueno, Rafael, te decía, algún otro tema, por favor. Bueno, Hugo, vos habías hablado en la salida anterior del caso de Lucía, la chica que estaba desaparecida desde la semana pasada, miércoles de la semana pasada. Y, bueno, la chica que se fue encontrada ayer a la tarde en Villa de Voto por una vecina, suponemos que el caso tomó estado público, y desde entonces la familia, bueno, salió a los medios a denunciar su desaparición. Ayer la vecina la ve en Tuvar, en Villa de Voto, da aviso a la policía, se acerca a un patrullero, personal del SAME. Entonces, como vos decís, la llevan al hospital su guisarreta para constatar que no tuviera lesión. La primera reacción de la chica es que no quería tener contacto con la familia, que había tenido una discusión con la madre, digo, algo típico de adolescente, recordemos Lucía, es una chica de ese año, vive en Turdera, en el partido de los demás de Zamora, y se va de la casa por su voluntad luego de haber tenido, supuestamente, una discusión de tipo familiar. La novedad entonces es que fue encontrada ayer a la tarde, que estaba en el hospital, y se supone que en breve, entonces va a ser restituida su familia. Bueno, cosas de adolescente que, gracias a Dios, no terminó de otra manera. Claro, en este caso fue solo eso, la discusión familiar, la decisión de la chica de irse de su casa, bueno, ahora las dudas que es de dónde estuvo, qué hizo durante estos seis días, pero, digamos, con los antecedentes y otros casos trágicos que hemos tenido, recordando también el caso de Loma de Zamora, de esa chica que está desaparecida y finalmente apareció muerta. Claro, y ayer contábamos el caso de este juicio en Bahía Blanca, ¿no? También, que a través de las redes sociales la habían enganchado y captado a la chiquita, ¿no? Una chica que también, supuestamente, había discutido, ¿te acordás?, con la mamá y que tenía una amistad virtual y esta amistad en realidad era un hombre que terminó abusando de ella y la terminó matando, y también eso, por un motivo de una excursión adolescente, ¿no? Algo que ocurre, supongo, en todos los hogares, todo el tiempo, los chicos discuten con los padres y toman esta decisión de irse, bueno, en este caso finalmente, por suerte, no pasó nada grave y la chica, entonces, ya está sana y salva. En este caso de Lucía, yo vi mucha actividad en las redes sociales durante el fin de semana, inclusive empujado por Missing Children, etc., ¿no? Exactamente, sí, ya desde la semana pasada se empezó a mover el caso y después la acción de la familia también, como no tenía novedad, no solo por las redes sociales, sino convocaron a los medios. Ayer, por ejemplo, hubo una marcha en la plaza de Turdera de la mamá contando qué era lo que había pasado, bueno, y pidiendo la aparición de Lucía. Bueno, en un ratito la seguimos, Rafael. Voy a vos, Gerardo, ahora. ¿Tenis tenemos algo? Hay participación argentina esta semana, sí. Espera, te hago una pregunta sobre el Potro, más que nada para noticiarme. Dale. Él en este momento está número 20 en el ranking, ¿puede ser? Sí, 19. Bueno, 19. Entre los 20 mejores del mundo. Para jugar al torneo de maestros, ¿qué se necesita? ¿Está en qué número? A ver, lo que clasifica el torneo de maestros, si bien hay una correlación entre el ranking tradicional y la carrera de campeones, lo que clasifica es la carrera de campeones, no el ranking. Es decir, el puntaje, tu actuación durante el último año. Si vos tuviste un gran año, vas probablemente a estar entre los primeros puestos. Claro, sin comparar contra el año anterior, sumando y restando, como es en el ranking de la ATP. Exactamente. Bueno, entonces, no tuvo un gran año, pero viene de menor a mayor. Técnicamente tiene que estar entre los 8 mejores para jugar. Lo que pasa es que de los 8 mejores hay algunos que no van a participar por lesión, por caso de abrinca. Y después vos tenés al menos dos que van a estar como suplentes ante alguna eventual lesión. Me parece que ahí está la apuesta del potro. Llegar entre los 10, digamos. Llegar a estar entre los 10, digamos, para tener la alternativa si alguno, como habitualmente ocurre, se baja por alguna molestia o indisposición física. Bueno, pero más allá de mi confusión, una más, con respecto al ranking de la ATP, ¿se puede establecer en qué número está hoy? No llega al 10, porque si quiere entrar es porque está por arriba, por debajo del número 10. O sea, está bastante por debajo, pero le queda mucho por sumar. Ahí está, eso. A ver, el torneo de Estocolmo era un gran desafío porque él fue campeón el año pasado. Entonces, para no caer en el ranking, caer en la cantidad de puntos, tenía que defender lo que había conseguido en 2016, que era el título, y lo hizo. Pero después de Estocolmo, del potro no tuvo un gran rendimiento. De hecho, después descansó, pensando en la final de la Copa Davis, que finalmente ganó con la Argentina. Por lo tanto, no sumó buenos puntos, ni en Basilea, que es donde va a jugar esta semana, ni tampoco en el Master 1000 de París, donde no participó París-Barcí, y es donde sí va a estar a partir de la semana que viene. Ah, es donde se juega él los puntos que le están faltando, de alguna manera. Exactamente, exactamente. Del potro, mira, en este momento, en la carrera de campeones, así se dice, está 14. Ah, mira. Bueno, le faltan 4 puntos. Tiene 2.135 puntos. Por delante de él, Andy Murray, que está 13. Bueno, ahí va, que te digo que no depende, no tiene la misma relación que el ranking. Murray no ha podido defender una buena cantidad de puntos del año pasado por lesión, y ya no va a volver a jugar en lo que queda del año. Por lo tanto, virtualmente, ahí ya está 13, porque Murray no jugaría. Sam Curry tiene apenas 300 puntos más que él. Digo apenas, es una buena cantidad, pero si él tiene una gran actuación, tanto esta semana como en un Master 1000, que entrega 1000 puntos al ganador, se podría llegar a meter. La verdad que están todos a tiro. Djokovic está por delante de él, Djokovic no va a volver a jugar en lo que queda del año. Entonces directamente se baja. Por lo tanto, ya tenés 2, Murray y Djokovic. Estarías 12, digamos. Estarías 12. Babrinka tampoco va a jugar. Por lesión. Estarías 11. Bueno, y tiene un par de jugadores todavía a los que puede superar. Ahora me queda claro. Siempre preguntarle a la gente qué sabe. Bueno, el tenis es tu pasión, por otra parte, ¿no? Me gusta muchísimo, sí. Me gusta mucho, sí. Acá Javier te pone siempre la foto de tu presencia en Sevilla, en Copa Davis. Ese es, no recuerdo cuál es la foto. No, una que está... No, contra la red. Zagreb, Zagreb. Ah, Zagreb, sí. Claro, la del título. Y hay que ponerla del título. La del título, bueno. No, la de la final perdida. Sí, la va a poner, claro. No sé, bueno, la del título. Vos tenés que tener una en cada lugar. No, yo las tengo, yo las tengo. Ah, sí, después la va a marecar. Hay una suerte de tradición que después de cada eliminatorio, cada serie que cubrimos, vas a la cancha cuando terminó todo. Sobre todo en la agencia, terminás de trabajar cuatro o cinco horas después de que terminó la eliminatoria y ahí vas a la cancha y tengo foto en la silla de Lampard y Hernáhuac. Después te mostraré. Bueno, Néstor, adelantame sobre qué vas a hablar en tu columna. Vamos a hablar del reformismo permanente que anunció ayer el presidente Macri. Tantas cosas para reformar ahí. Una buena definición, ahora que hay que darle contenido. Después vamos a hablar de eso. Dos temitas, Hugo. Loma Negra lanza una suscripción de acciones en la bolsa. La semana próxima, por primera vez para público minorista. Se puede entrar con un piso de 6.000 pesos. Y es una compañía que al tener casi la mitad del mercado cementero argentino con un gobierno que le da un impulso muy fuerte a la inversión en obras públicas que requieren cemento justamente, este año se batieron récord de venta, bueno, le da un horizonte interesante para la inversión. Otra noticia, aunque es para un poquito más adelante, desde el 21 de noviembre Avianca inicia sus vuelos, desde Buenos Aires a Rosario y a Mar del Plata a precios promocionales, con impuestos 754 pesos a Rosario, 863 a Mar del Plata en un solo sentido. Ahora lo llamativo es que el presidente de la compañía se quejó de las regulaciones que impiden a Avianca actuar como low cost, pero la verdad que ya sabía que existían cuando entró la compañía que hizo una inversión de 300 millones de dólares en aviones Viturgo Hélice nuevos. Hoy el diario La Nación abre, es inusual, pero con todos los temas políticos, hace un gran despliegue como de 15 páginas, con respecto a los resultados, los comentarios, la verdad que está muy pero muy completa la cobertura de La Nación, cierra en la página 18 con una nota, un reportaje a Santiago Covadlof que le hace Jorge Fernández Díaz. Muy interesante el título. Sí, yo he leído algunos parrafitos internos y vale la pena, creo, leerla. El título es La opción por una alternativa desconocida. El que se vayan todos se convirtió en que venga alguien. Bueno, parte del pensamiento de Santiago Covadlof. Y generalmente La Nación abre con la sección Mundo, y donde le viene prestando muchísima atención al tema Cataluña, con notas realmente soberbias este fin de semana, Silvia Pizani realmente la rompió haciendo notas de escenario. Y hoy cuenta, Silvia, que un día antes que el Senado vote las medidas que propuso Mariano Rajoy, el Parlamento catalán podría declarar el jueves la independencia. Así que el tironeo continúa. Y obviamente que Rajoy y el gobierno español no están dispuestos a avalar absolutamente nada. Sobre todo porque están agrandados porque los catalanes no se dieron cuenta que abrieron la caja de Pandora. Bueno, o sí se dieron cuenta y por eso levantaron el pie del acelerador. Fundamentalmente la razón, me parece, Néstor, que es económica. Leía esta mañana una estadística en algún lado que se van no sé cuántas empresas por hora. Exactamente. Un suplemento que publica el cronista, que pertenece a la red iberoamericana de prensa económica, refleja un informe del diario Expansión de España, que conocemos muy bien. Dice que desde el 2 de octubre, 1.300 empresas trasladaron su sede desde Cataluña a otras regiones españolas. Esto significa, por días hábiles, o sea, sin contar feriado ni fines de semana, casi 4 empresas por día se van de Cataluña y esto, bueno, dejan de tributar impuestos locales. Una cada 6 horas. Sí, si querés, después lo dividimos. Sí, pero yo lo había escuchado hecho también así de manera horaria. Sí, viejo recurso periodístico, pero realmente es impresionante. Y esto no puede ser algo que Puigdemont en su momento dijo que era un problema de expectativas de los mercados. Esto es pérdida de tributación frente a la incertidumbre. Decíamos que si se independiza de España, sale de la zona euro, tiene que hasta crear una moneda a Cataluña y la verdad que en ese sentido siempre el capital es cobarde, se va ante el menor atisbo de problemas. Digamos que esto no significa que las empresas se han retirado de Cataluña, se trasladaron, sucede. Pero eso, cuando menos, significa una pérdida de impuesto local. De tributación, claramente. Bueno, ahí está el tema catalán, entonces, que queríamos abordar. Nos vamos a hacer una pausa aquí en Periodismo a Diario, 10 horas 11 minutos. Entonces, en este momento, cuando volvamos, Marcela, vamos a atender también al pronóstico día a día. Bueno, muy bien. De aquí hasta el viernes, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí, hasta el viernes. Bueno, andale. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Santiago, una nueva provincia que ya está en crecimiento. Trabajamos en la ampliación del sistema eléctrico, llevando energía a distintas zonas de la provincia y ejecutamos las obras que permiten el abastecimiento a hogares y emprendimientos productivos. Se han construido las estaciones transformadoras de Santiago Sur y Añatuya, líneas de alta tensión, El Bracho Lavanda y Añatuya Bandera, Santiago Santa Catalina, Colonia María Elena, El Martirizado, Pozo Hondo, Cuatro Horcones y Loma del Medio y 17 obras de electrificación a poblaciones rurales. En tanto se proyectan las nuevas estaciones Santiago Este y Bandera, líneas de alta tensión, Bandera Pinto, Suncho Corral Quimilí, Quimilí Tintina, Tintina Monte Quemado, 11 líneas de media y baja tensión y 44 obras de electrificación a distintos departamentos y poblaciones que permitirán duplicar la capacidad existente. Se construyeron 72 kilómetros de nuevos gasoductos que permitirán a más de 24.000 usuarios el acceso en forma directa a esta fuente de energía. Gobierno de Santiago del Estero, sigamos creciendo. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Ahora mismo, volvemos con Periodismo a Diario por Ecomedios, con Hugo Grimaldi y un equipo de periodistas de primerísimo nivel. Todos nos vemos Buscando bien o mal Una salida en el cielo Adentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos 10 de la mañana 14 minutos en todo el país Ahora en Buenos Aires La temperatura es de 19 grados 8, 62 el porcentaje de la humedad El cielo está parcialmente nublado Muy bien Vamos a hablar de De política Pero este A través del pensamiento Y por eso hemos convocado Para charlar un ratito A Vicente Palermo Que es investigador del CONICET Y miembro del Club Político Argentino Haciendo una aclaración previa Vicente, buen día Hugo Grimaldi Néstor Sibona ¿Cómo andas? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día La aclaración es que Yo había pensado llamarlo Y hablar con usted Antes de leer la nota Que usted publica hoy En la página 37 Del diario La Nación Que va en línea Con lo que le queríamos preguntar Ah, bueno Coincidencia absoluta Sí, va a ser más fácil Inclusive Muchas gracias Bueno El título Digo Una oportunidad de reconciliar Democracia y capitalismo Sí Esto tiene que ver Obviamente con el resultado De las elecciones Sí ¿Nos explica un poquitito? Bueno Yo creo que Tiene que ver Es decir El resultado Es como un Se puede tomar como Una aprobación A dos años de gestión Digamos ¿No? O sea Las elecciones De término medio Como esta El electorado Tiene la oportunidad De decir Bueno Vamos por buen camino O no Siempre es un resultado Hay votantes Para todo Digamos ¿No? Pero me parece Que el gobierno Obtuvo Digamos Un resultado Expresivo 40% Del electorado Significa Lógicamente Que hay Un 60% Que prefiere Otras alternativas Por un motivo O por otro Pero es Muy expresivo Y le da Al gobierno Una capacidad Ejecutiva Importante Digamos ¿No? Ahora Esto Yo lo interpreto Como Ya lo dije Un Espaldarazo A una gestión Realizada Digamos ¿No? O sea Son dos años De gobierno Dos años De gobierno Difíciles Por parte De un elenco Nuevo Que se lo acusaba De un montón De cosas Yo creo Que se lo acusaba Sobre todo A partir De los prejuicios ¿No? Y Bueno Me parece Que El resultado Indica Que Hay una Oportunidad De hacer algo Nuevo Digamos De intentar Imprimirle A la Argentina Un curso De acción Más constructivo Que yo Llamo Reconciliar El capitalismo Y la democracia Digamos Porque Sin capitalismo No hay prosperidad En la Argentina La Argentina Necesita convertirse En un país capitalista Digamos En serio Y sin democracia No va a haber Distribución No va a haber Ninguna posibilidad De cerrar La brecha Social Que hay De poder Incluir A lo que Por ahora Es un terrible Treinta por ciento De pobres ¿No? Entonces La política Tiene un papel Tiene el papel De conciliar En una tensión Muy Muy difícil Algo que no es Nada fácil De conciliar El capitalismo Con la democracia O sea Ese es el papel De la El papel Que no sé Si la política Está en condiciones De hacerlo Lo de ayer Lo del domingo Para mí Por lo menos Personalmente Para mí Es sin duda Una buena noticia Pero es una promesa Nada más Claro Por eso yo Con la mejor tradición Argentina De meter palos En la rueda Le diría ¿Y por qué esta vez Debería salir bien? Claro No Es que es una pregunta A ver Es la pregunta Del escepticismo Es decir Yo Me autodefino A mí Como un Escéptico Cívico No creo Veo que las cosas Vayan a salir bien Digamos Pienso A partir de la historia A partir de las dificultades Pienso Solo O en diálogo Con gente Más o menos Con la cual Puedo dialogar De distintas posiciones Y entonces digo Y no Esto no va a salir bien Esto no puede salir bien Y La segunda parte De mi autodefinición Es la cívica Voy a hacer Todo lo posible Para que esto salga bien Voy a trabajar Políticamente Culturalmente Para que esto salga bien Salvando las Enormísimas distancias Enormísimas distancias Con la pluma No con la espada Pero sí con la palabra Para decirlo En términos de No me estoy equiparando Por favor A Sarmiento Pero lo que estoy diciendo Es que es un ejemplo ¿No? Sarmiento no era una persona Que digamos Que tuviese una fe ciega En el porvenir Tenía la fe de su siglo Que no es la nuestra Nuestro siglo Nuestro siglo Es bastante postmoderno Bueno Yo la verdad Es que Sin estar Imbuido De ninguna fe Hago todo lo posible Para contribuir Y me parece que Desde las distintas posiciones Tenemos que hacer eso Digamos Sí Nosotros veníamos diciendo Vicente En estos días Que es hora que la Argentina Empiece a mirar para adelante Porque la verdad Que del pasado Hay tan pocas cosas Para rescatar Sobre todo Desde el punto de vista Institucional De De pérdidas de oportunidades Incluso de desarrollo del país Que bueno Hay que empezar A ver Cuáles son los problemas Y cómo resolverlos Sin ponerle una etiqueta Antes que lo frene Pero De todas formas No estamos El gobierno Realmente recibió Un gran espaldarazo En las urnas Para llevar adelante Cambios que solo están insinuados No tienen En efecto Tienen título Pero no contenido Digamos así Sí ¿Cómo instrumentarlo? Bueno Eso pasa Porque hay un problema De representatividad De interlocutores Y bueno Pero Es así Pero Los mandatos Ejecutivos Son un poco así Es decir La gente Los Los ganadores Reciben Un mandato Que tienen que administrar Con cuidado Porque por un lado Ese mandato Tiene una parte De discrecionalidad Tiene una parte De decir Bueno Vamos a llenar De contenido Vamos a llenar De contenido Y vamos a afectar Intereses Vamos a entrar En conflicto Con algunos sectores Si no entramos En conflicto No lo vamos A poder hacer Y si no Distribuimos costos No lo vamos A poder hacer Y ahí Parte de la gente Que votó Se va a quejar Pero eso Digamos Eso tiene que ser así No hay Remedio Yo diría Que la representación Política Es un poco así Cuando es buena Cuando es mala Ni hablar Digamos O sea Ya pasan Cosas horribles Pero cuando es buena Es un poco Una Que Se da Una investidura Digamos De un poder Por lo menos Un poder Que tiene que ser limitado Y además Tiene que ser limitado En el tiempo Pero Es un poder De realizar Que de alguna manera Impone Un camino O impone Ciertas decisiones Impone Distribución De costos Impone La elección De adversarios Y la gente Pero yo Yo voté Para que Bueno Si está bien Pero Votaste Y votaste Esto De alguna manera Bueno No sé Pensalo La próxima vez No votés Vota por otro Que se yo Pero Esa Esa Esos riesgos políticos Hay que tomarlos Uno no puede Gobernar Leyendo las encuestas Todos los días Y pendiente De las encuestas Todos los días Gobernar Es otra cosa Ahora El riesgo De que El gobernante Se torne soberbio Y quiera Imponer su receta A toda costa Una vez que saca Un resultado De este tipo Siempre existe Supongo ¿No? Si Para mi Siempre existe Independientemente De la calidad Humana De las personas Porque ninguno De los seres Ninguno de nosotros Es un ángel Para eso Están justamente Las instituciones Para controlar Riesgos reales Que afectan A todos El poder Transforma Está la vieja Fórmula De que el poder Corrompe Y el poder El poder absoluto Corrompe Absolutamente ¿No? Yo creo Que esa fórmula Liberal Es correctísima Pero no solamente Corrompe El poder Justamente puede Hacer que una persona Se ensobervesca De modo tal De que crea Que es dueña De la verdad Y que Está iluminado Y que sabe Y no necesita Consultar con nadie Ni necesita Negociar con nadie Entonces O que se O que se puede Rodear De un entorno Político Que lo Lo deje blindado Al acceso De cualquier Demanda O cualquier Pedido De defensa De intereses Entonces Ese tipo De De formas De gobernar Son muy malas Y generan Resultados En general Resultados Pésimos Y son riesgos Reales Pero es un riesgo Real aquí En la China Y en Islandia En todas partes Lo único Que puede controlar Eso Es Lo único Que puede Morigerar Esos peligros O atenuarlos O ahuyentarlos Totalmente Según el caso Son por un lado Las instituciones Y por el otro lado La responsabilidad Cívica Que tenemos todos De cuidar De vigilar De estar atentos Por eso yo ahí En el artículo Me meto con Lilita Y digo bueno Por un lado Es malo Digamos que Lilita Ya ha sido Plebiscitada Y por el otro lado Es bueno Porque es la única Contrafigura Que tiene Macri Y no es que Esté desconfiando De Macri No es que Esté pensando Uy Macri Se va Se le va a subir Digamos El poder A la cabeza Va a dejar de escuchar No, no Simplemente que eso Le puede pasar A cualquiera Me podría pasar A mí Si me pusiesen Como Este Director de la cooperativa De 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 Mis hijos Ya son grandes ¿No? Pero ¿Me entiende? No, no Vicente Ustedes señalan La nota Que bueno Al no haber Una mayoría En el congreso Bueno Todo acuerdo Que se logre Para sancionar Leyes Le va a dar Mucha Más legitimidad Ahora ¿Cuál sería La base Del acuerdo? Porque Ojo Yo creo Que este cuadro Le mejora Muchísimo La gobernabilidad A Macri Pero En el año 2016 Con Más minorías Digamos así El congreso El congreso Sancionó Como 80 Leyes Aunque En muchos Casos Esa negociación Era cambiar Fondos Por votos ¿No? Ahora ¿Cuál sería? Bueno Por votos En el congreso Me refiero Sí El mecanismo Por un lado El mecanismo Durante Durante El periodo Más productivo Del poder Legislativo Descansó Yo diría En la relación Entre El ejecutivo A través de Frigerio Y los gobernadores Es decir Los gobernadores Tienen un poder Un cierto poder Sobre las bancadas Provinciales Las bancadas De sus provincias En teoría No son bancadas De sus provincias Hay una sola bancada Que es la bancada Nacional del partido En la práctica Los Los diputados Salteños O los diputados Formoseños O los diputados Chaqueños O lo que sea Toman en cuenta Las posiciones De la provincia Y las posiciones Del ejecutivo Del gobierno Del gobernador De las provincias Entonces Ese mecanismo Funcionó Ese mecanismo Funcionó Y yo creo que va a seguir Funcionando Porque Los gobernadores Están Relativamente Débiles Bueno Recibieron Unos cachetazos Están aturdidos Y van a demorar En recuperarse Y me parece Que Sobre todo Va Va a seguir Funcionando Si el gobierno No les quiere Imponer las cosas Si el gobierno Sigue teniendo Paciencia democrática Y disposición Negociadora Y decir Bueno Está bien Pero el problema Es así Esto O sea No Pongamos Por Por caso La reforma laboral Tiene que haber Macanudo Pero no te voy a Imponer el paquete Vamos a negociar Vamos a negociar Pero en el marco De una dirección Determinada Pero negociar No es lo mismo Entonces Eso me parece Que El espíritu De negociación De evitar El unilateralismo Me parece Que es fundamental La última Vicente Bueno Creo que la nota No está Pero Quiero plantearlo Porque es De mucha Actualidad Al gobierno Al gobierno Le cuesta Mucho Deshacer Las operaciones Que le generan Ruido en contra El caso de Maldonado Fue un ejemplo Tétrico Lamentablemente Pero hoy por hoy Se está diciendo Este Bueno Este gobierno Va por todo Va por los jueces Va por debido Etcétera Etcétera Digo ¿Tiene modo El gobierno Demostrar Que en realidad Se está Este Está siguiendo Lo que marca La constitución Y la ley O en realidad Este Va a estar siempre Sometido Como otros gobiernos También le han pasado A los vaivenes Va a estar siempre Sometido Al escrutinio Público Al escrutinio Público Que es Intemperante Impaciente Y es así Es decir Yo a veces Escucho los programas De televisión Mi novia Me obliga A escucharlos Porque yo No escucho Televisión Pero ella Me obliga Los programas De televisión A la noche Este Y realmente Me da ganas De agarrar El televisor Y tirarlo Por la ventana Pero bueno El televisor Es de ella Así que no lo puedo hacer Pero hay Como una Una Un facilismo Mezclado De impaciencia Mezclado De la propia Soberbia Periodística De intemperancia Es una cosa Digamos Una suficiencia Muy irritante A mi me parece Que ese Medio Yo diría Que es medio Entre tilingo Y banal Y banal Digamos Pero el gobierno Debería preocuparse Para contrarrestarlo Si El gobierno Debería preocuparse Yo diría En dos niveles Por un lado Haciendo las cosas bien O sea Ajustándose Y pudiendo decir Ven miren Nosotros Tenemos Un comportamiento Y por otro lado Argumentando Claro La argumentación Política El gobierno A veces La descuida Descuida La argumentación Política A eso me refería Si Estoy de acuerdo Y sobre todo El estilo de comunicación Por redes sociales Lo simplifica Demasiado Hay que convenir Que le dio buen resultado Pero me parece Que se necesita Más sustancia El problema Claro El problema Es que Las redes sociales Digamos Raramente sirven Para la argumentación Es decir Sobre todo Cuando son masivas Es muy difícil Argumentar En las redes sociales Y entonces Si el gobierno Cree Que eso Solo alcanza Me parece Que se equivoca Digamos Se equivoca Porque Eso Bueno Es como Descuidarse Porque vas ganando Dos a uno O tres a uno Y de repente Te hace un golazo De media cancha Entonces ahí No Te tenés que Poner a pensar Que hacer Entonces Las redes sociales Me parece Yo tengo Bueno Tengo Facebook El mundo De Twitter No lo conozco bien Pero por lo que me cuentan No se puede argumentar Ahí Es decir Es una fugacidad Verbal Y de imágenes Extraordinaria Que me parece Que No No ayuda En general Al pensamiento Digamos Entonces Me parece Que la argumentación Política Es importante Yo recuerdo A ver De otras presidencias En la presidencia De Alfonsín En la presidencia De Menem Por ejemplo ¿No? Inclusive En la presidencia De los K Aunque me parece Que menos Pero había Grandes argumentadores Políticos Digamos Gente que salía De un tipo Como Corach Por ejemplo Carlos Corach Bueno Aníbal Fernández Sí Pensé en Aníbal Fernández Cuando dije La presidencia De los K Pero no No me convence Pero no importa Pongamos a César Jaroslacki Claro Claro Eran tipos Que argumentaban Que discutían Con los Tenían la paciencia De discutir Con los periodistas De otra manera Y convencerlos O si no convencer Por lo menos Plantearles Un argumento Y dejar que La gente Sacara sus propias Conclusiones A mí me parece Que eso es importante Lo podría hacer Marcos Peña Está en condiciones Pero lo hace poco Digamos Está ocupado En otras cosas Y lo hace poco Vicente Gracias por haber Conversado este ratito Con nosotros No, gracias a ustedes Muchas gracias Digo Para que no nos metan La bolsa De los periodistas No, me despaché Porque bueno Estoy caliente con eso Pero no importa No, no Hay cosas Y eso que ve Los de la noche Si ve algunos Noticieros de la mañana Se van a enojar más Todavía Un gran abrazo Abrazo grande Bueno Vicente Palermo Investigador del CONICET Miembro del Club Político Argentino Néstor Tu columna La tenemos pendiente Todavía Si, pero si querés Completamos una deuda O saldamos una deuda Porque dijimos Que hubo una muy buena Reacción de los mercados No solo al resultado electoral Sino a las palabras De Mac De ser de esa tempranera conferencia Hoy creo que El cronista Por ejemplo Lo pone en números En tapa Dice La victoria oficialista Provocó la caída del dólar 14 centavos Y las acciones argentinas Treparon 8% En Wall Street Son los dos títulos de tapa Exactamente Ámbito financiero También titula Fuerte respaldo De los mercados De los mercados a Macri Ahora esperan por reformas Y da este punteo Que vamos a hacer rápidamente El Merval Que venía de una racha De fuertes subas Y una pequeña toma de ganancias Antes de las elecciones Que se suponía Que se podía profundizar En realidad Terminó subiendo 2,3% 2,98% Había llegado a 4% Y como vos decís Los ADRs En Wall Street Subieron todos Hasta 8,5% Y quizá dan un perfil Del tipo de políticas Que esperan en el exterior Después del triunfo electoral Y que se renueva Se renueve el Congreso Las acciones que más crecieron Fueron Por ejemplo Las de IRSA Las de Telecom Las del Banco Macro Y la otra noticia Que el riesgo país Retrocedió al nivel más bajo De los últimos 10 años Desde noviembre de 2007 Que no estaba En torno de los 331 puntos básicos Lo cual La buena noticia Es que le abarata El costo Del endeudamiento Externo A la Argentina Y quizá por eso El Ministro de Finanzas Sale a colocar deuda Anticipadamente Para cubrir necesidades El año que viene El dólar Bueno Todos los diarios Dicen que retrocedió Aunque con respecto A una cotización Que el viernes Se había empinado Y si uno mira El cierre de ayer 17.66 Para la venta 17.20 Para la compra Está prácticamente En un poquitito Más arriba Del nivel Del jueves pasado Antes de las elecciones El blue Quedó alrededor De los Por encima De los 18 pesos 0.7 Similar a lo que es La cotización A futuro Para fin de año Y las reservas Treparon a 51.968 millones Con una liquidación La semana anterior Más bien estable De los exportadores De cereales 342 millones de dólares Que totalizan En lo que va del año 18.400 Pero Leí este fin de semana Que el campo Está reteniendo Alrededor de No menos de 6.000 millones De dólares En exportaciones de soja Bueno Y para complementar Digamos que hoy Se esperan Este Algunos índices El INDEC Creo que tiene que dar A conocer el EMAE Hacienda Va a dar a conocer El déficit Algo que Está casi descontado Que se van a cumplir Las metas de reducción Del déficit primario Recordemos que siempre Hay que distinguir Primario Que no incluye Los intereses de la deuda Y el déficit financiero Total Que si los incluye Bueno El gobierno Programó Metas bastante holgadas Para los primeros Tres trimestres De manera De que le quede Un colchón Para cerrar el año Que es cuando Más aumenta el gasto Por cuestiones estacionales Y de saldos impagos Y esta noche también Más Esta tarde noche Tendremos el tema De las tasas Del Banco Central Como todos los martes Tiene que fijar Este No es super martes Pero No es super martes Es un martes común Claro Claro Creo que quedan Ahí donde están En ese 26 y medio por ciento Bueno Vamos a hacer una pausa Y después sigue Entonces tu comentario económico Como no La economía De cada día Y lo que Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros ECO Arroba Ecomedios Punto com Los hechos y personajes Sueltos en los diarios Dicen muy poco En Periodismo a Diario Ponemos en Contexto La información Para darle valor Agregado A las noticias ¿Qué hay de esa imagen En mi cielo? No creo ser tan importante Camino Mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz Del alma Soy un hombre que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen En mi infierno? Si ya fui roto A tomar aire Caminaste por mis brazas Me soñé en la oscuridad Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mi Luz, luz 10 de la mañana 39 minutos Cielo parcialmente nublado En Buenos Aires 19 grados 8 la temperatura 62 el porcentaje De la humedad Bueno, prometimos el pronóstico Marcela De acá al viernes Si se puede Bueno, como no Entonces para Esta tarde La máxima es de 24 grados Mañana miércoles 15 es la mínima pronosticada Una tarde más cálida Con 25 grados de máxima Igual que para el día jueves Con 16 de mínima Y 25 de máxima Ya para el viernes Las temperaturas van a descender Recuerden que hay alguna Baja probabilidad De precipitaciones 15 la mínima pronosticada La máxima rondará Los 21 grados Con inestabilidad La tarde y noche De ese día Gerardo Yo veía que Anoche empecé a ver Un poquito Después no lo pude seguir El partido Que Manu Ginobili Está jugando A lo mejor de su nivel Y los Spurs Andan fenómeno Por lo menos Tres partidos jugados Tres ganados Exactamente Ayer superaron a Toronto Raptors Fue 101-97 Ajustado Pero Un buen triunfo Que le permite Como vos decías Seguir con el invicto Tres ganados Sobre tres partidos Que disputó Ayer jugó como local Volvió a hacerlo como local En San Antonio Buen partido de mano De Ginobili Siendo importante Sobre todo En defensa Y en ataque En los dos rubros Tuvo un buen trabajo El Bahiense Nueve puntos De Ginobili El goleador De los Spurs Fue la Marcus Aldrich Que marcó 20 Pero también Acompañó Gasol La verdad es que Fue bastante parejo Lo del equipo De Texas Que Bueno Quiere Ser uno de los Que anime Un certamen En el que hay Varios equipos Con mucha figura Porque se han dado Refuerzos importantes Así que ahí Con la experiencia Sobre todo San Antonio Intentará dar pelea Bueno Te queda pendiente Para dentro de un ratito River Lanús Para esta noche Los equipos Y toda la previa Y vamos a lo tuyo Néstor Te presentamos La economía De cada día Y lo que vendrá En profundidad Y con lenguaje Bien sencillo Economía Apta Para todo público La columna De Néstor Sibona En periodismo A diario Por Ecomedios Presenta A Néstor Sibona Amanecemos con vos Te acompañamos Durante todo el día En todo lo que haces Porque sabemos Que tus ideas Necesitan energía Para moverse Y a la noche Cuando dormís Nosotros Seguimos trabajando A la energía La cuidamos Entre todos Evesur En Garbarino Pensamos en vos Por eso ahora Con la compra De cualquier producto En Garbarino Sumas mellas De Aerolíneas Plus Dale Vení a Garbarino Y prepárate Para viajar A ese destino Que siempre soñaste Garbarino Pensamos en vos Tu ART Siempre te escucha Estamos del mismo lado Por eso Trabajemos juntos Generando escenarios laborales Seguros Utilicemos el sistema Responsablemente Unión de aseguradoras De riesgos del trabajo Auspicia Banco Nación El banco de las pymes Del campo De los jubilados De los jóvenes De los emprendedores De los que quieren cumplir Sus proyectos Banco Nación Un banco presente Junto a todos los argentinos El presidente Macri Oficializó ayer El término De reformismo permanente Que es el título De esta columna Y además Un concepto Que ya habían dejado Trascender En la casa de gobierno Antes de las elecciones Y que creo que Es un hallazgo Pero que hay que acotarlo Un reformismo permanente Yo creo que abarca Más a la amplitud De las reformas Que necesita la Argentina Que a un proceso continuo Que nunca termina Porque Ahí podemos llegar A tener problemas Todo puede estar en revisión Y no sería una buena noticia Así que asumamos La primera parte Porque hace una semana No más allá Decíamos La cantidad de reformas Que tiene pendiente La Argentina Hace que Segan más Lo que hay que cambiar Que es lo que hay que dejar Como está El gobierno Repasemos rápidamente Se propone Luchar contra la pobreza Contra la corrupción Contra las mafias En el plano De leyes Hacer una reforma Del sistema electoral Incorporar la boleta electrónica O al menos la única La reforma judicial Para activar el consejo De la magistratura Y mover a los jueces Que en lugar de aplicar La ley Aplican De su ideología O su militancia Una reforma educativa Una reforma Fiscal Con una ley De responsabilidad Para la nación Y las provincias Tributaria Laboral Seguir con Al menos para fijar Prioridades de infraestructura Porque las necesidades Son enormes Bueno Y todo esto Someterlo a este Gran acuerdo Como Llamó ayer Macri Puede ser Complicado De De darle forma Se me ocurre Porque yo dividiría Estas reformas En dos categorías Las que tienen que ver Con reformas institucionales Tanto como Para poder encuadrarla Y la que tienen que ver Con todo ello Que hace Que el costo argentino Hace que la competitividad De la economía Sea muy baja Y como tantas otras veces El gobierno diga No vamos a Hacer más competitivos De evaluando Porque eso trae Millones de pobres Que es uno de los grandes Problemas de la Argentina Pero Lo escuchamos tantas veces Que Ese escepticismo Que hablábamos recién Con Vicente Palermo En buena medida Se justifica Cuanto más edad tenés Por otro lado Hugo Yo También en el diario La Nación Hay una nota Muy interesante Dos páginas más allá De la nota De Vicente Palermo Que firma nuestro Colegio amigo Pablo Mendelević Se titula La fatiga ideológica También votó Y hace Un contraste Entre los que vivimos En la Entre comillas Década ganada Y la fórmula De Macri Para haber obtenido El triunfo De alcance nacional Que lo posiciona Claramente Para un segundo mandato A fin de 2019 ¿Qué es lo que dice Mendelević? Que la fórmula De gobierno Se aleja De toda épica De todas Grandes Gestas Y se basa Y se basa en dos Dos grandes conceptos Vivir Cada vez un poco mejor Y si se puede La verdad que Si uno lo mira Eso Le dio resultado Ahora El problema Es que cuando hablamos De reformas Hay títulos Con los que Como los que yo recién Enumeré Que estamos todos de acuerdo Con los objetivos Probablemente Estemos de acuerdo Pero hay que darle contenido Hay que darle instrumentos Cómo va a ser Cada una De esas reformas Y la verdad que Si se piensa En un acuerdo Yo no tengo mis dudas Que el gobierno Este pensando En un pacto De la Moncloa La verdad Que estos acuerdos Funcionan Cuando Los que se sientan A la mesa Para acordar Están más dispuestos A aportar Que a pedir Vos como yo Hugo Cuando uno habla Con distintos sectores Empresarios A veces Te da ganas De sacarle el pañuelo Porque todos lloran Si hablas Con los sindicalistas Todos se sienten En condiciones De representatividad Que han logrado A fuerza De imponer listas únicas Y de No aceptar competencia Eso mismo pasa Con los empresarios Hay un problema De representatividad De muchos dirigentes Algunos de los cuales Se han perpetuado 50 años Y la verdad Me permito Tener mis dudas Hasta qué punto Pueden hacer El clic del cambio Y formar parte De esta generación Sin edad De la que Hablaba Macri Y después Están los acuerdos Políticos Que le preguntamos A Vicente Palermo De qué En qué manera Se puede evitar Esta mecánica De convocar A los gobernadores Y canjear Recursos económicos Por votos En el Congreso Que le dio Resultado a Macri En el 2016 Pero significó Un costo muy alto Y sin ir más lejos Hubo A los gobernadores Se les restituyó Parte de la coparticipación Que reclamaban Después de que Se restatizara El sistema De FJP Y a cambio El gobierno Ni siquiera Negoció Una rebaja De ingresos brutos Que es lo que Ahora busca Como uno De los pilares De la reforma tributaria Que también Se va a discutir Entre todos Y donde Las provincias Dicen Bueno Está bien Si sacrificamos Parte de nuestro ingreso Gradualmente De ingresos brutos Que la nación Haga lo mismo Con otros impuestos Porque no es el único impuesto Y tienen razón Bueno yo creo que Vamos a tener que ver Mucha política Se sumó El caso de Vidal ¿No? Bueno Que es un elemento extra Otro tanto Se puede discutir La ley de responsabilidad fiscal Si no sabemos Que va a pasar Con el fondo Conurbano O en herencia Y si ahí va a actuar La corte O va a hacer Un acuerdo político También Para darle Ese gradualismo Del que habló Macri Es muy probable Yo me inclino Más por esta segunda opción O sea que Todo está por hacer Pero eso quizás Es lo desafiante Y atractivo De nuestra etapa En la medida Que sepamos Dejar los vicios Del pasado Toda esta presión De lobby Etiquetas Y que antes De conocer un proyecto Que la verdad Que no conocemos ninguno Ya lo estemos Cuestionando Lo cerramos acá Porque seguramente Vamos a hablar Muchísimo En los próximos meses Y mucho más Cuando el 10 de diciembre Se produzca la renovación Del congreso Que se votó El domingo pasado Auspiciaron Economía apta Para todo público Con Néstor Simona Garbarino Garantía de confianza Edesur Unión aseguradora De riesgos Del trabajo Auspició Banco Nación El banco de las pymes Del campo De los jubilados De los jóvenes De los emprendedores De los que quieren cumplir Sus proyectos Banco Nación Un banco presente Junto a todos Los argentinos Diez minutos faltan Para las once En Buenos Aires El cielo está parcialmente nublado Diecinueve grados ocho La temperatura Sesenta y dos por ciento La humedad Bueno ¿Cómo se ha Este ¿Cómo ha pasado la mañana? Hemos tenido realmente Muchísima Muchísima actividad En varios temas El tema económico Fundamentalmente Con esta propuesta política Que hace ayer El presidente De la Nación Hay un elemento Néstor Que lo dije yo Al principio del programa Pero que hay que agregarlo Esto lo va a poner contento Al Papa Ojo que ese es un tema Ah, por el acuerdo Por el diálogo Y es una forma De empezar a cerrar la grieta Bueno, veremos Por ahí Bien el Papa No, no sé No, no No creo Ah, pero claramente El gobierno va a tener que Poner una agenda ¿No? Una agenda significa Compromiso Bueno, hasta ahora es un anuncio Claro, exactamente Punto Pero todo lo demás Vendrá por detrás Y yo sigo siendo séptico Pero que me perdone Vicente Palermo Pero uno ha visto Muchas de estas Muchas Sí, hay Ojo Hay gobernadores Que lo tenés a favor Porque también se quieren quedar Un segundo mandato Más bien Y ahí No pueden apostar A que fracase el gobierno Porque si Digamos El escenario de Cristina Esto explota Y la verdad Que hay que Hacer lo posible Para que no explote ¿No? No dar Hacer el carácter transitivo De que El futuro Tiene que ser igual El pasado Justamente esa es la bisagra Que tiene que poner Argentina Me voy otra vez Al encuentro de Rafael Saralegui Con otro de sus temas Rafa te dejo Para que me cuentes ¿Qué te ha quedado? Hola, ¿cómo estás? Lo que te quería Volver a contar Es el tema de Dordo Freyler ¿No? El inicio ya hoy Del juicio En su contra En el Consejo de la Magistratura Se aprecia la declaración De tres testigos Nada más Eso un juicio Sería Casi sumario ¿No? Porque solo van a declarar Uno de los denunciantes Un veterano conocido Ricardo Monerzán Otro es Guillermo Lipera También un abogado Vinculado De alguna manera Con Con el gobierno Que había integrado En su momento También el Consejo De la Magistratura Lipera Integra el Consejo De la Ciudad De Buenos Aires ¿No? Y que Presenta los estudios Más tradicionales ¿No? El colegio Lo que se conoce Como el colegio público ¿No? Y hay también Citado un empresario Titular de una financiera Que supuestamente Le había hecho Un préstamo Al camarista Eduardo Freiler Para la compra De un vehículo Recordemos que Lo que se está Juzgando ahora Es En el juicio político Es el nivel De vida De Freiler Los gastros Recordemos que Se le adjudica La compra De una Propiedad En Olivos Casi frente A la Quinta De Olivos Una de las entradas De la Quinta De Olivos Propiedades De caballos De carrera De autos De lujo Bueno Todo viene Todo viene Que O un nivel De vida Que supuestamente No se condicen Con sus ingresos Como camarista Freiler es camarista Hace más de 10 años Está suspendido En su cargo Desde Desde agosto Y Con el inicio Del jury Decía Declaran Estos tres testigos Que se presume Que las tres declaraciones Van a terminar O van a llevarse Hoy Y no Necesaria otra jornada Y luego En los días Siguientes Estarán Las acusaciones Digamos Los alegatos Por parte De El diputado Pablo Tonelli La acusación El abogado Miguel Piedecasa Que también Es otro De los acusadores Y luego También La defensa Digamos Que Freiler Tiene la posibilidad De defenderse Es un jury Político Y Con lo cual El caso Que diría El juicio Puede ser terminado La semana próxima O la otra Más tardada Yo creí Que iba a haber Otros testigos En días posteriores Vamos a decir Que van a ser Únicamente tres Claro Eso es lo llamativo Es una lista Muy corta ¿No? De testigos Porque se entiende Que las pruebas En realidad Son más bien Copias de Escritos Recordemos que Freiler Está siendo Investigado En la Justicia Entonces Son copias De Causas Que hay En trámite Tiene otras Acusaciones También en el Consejo De la Magistratura Pero te digo Llama un poco La atención Que el Juicio Sea casi Sumario Solo con La presentación De tres testigos De dos Abogados Y otro Este otro Empresario Titular de Una financiera Que le había Prestado dinero O que habría Fido una suerte Intermediario Para la compra De un Vehículo De un Vehículo Supuestamente Rama Que está A nombre Del Magistrado Bueno Técnicamente Monerzán No es un testigo Es el Denunciante Sí, pero declara Como testigo Ah Claro Sí, no Los tres que declaran Son testigos No, no Porque Como él hizo La denuncia Digo, me parece Que por ahí Si denunció algo Bueno Le habrá Le preguntarán Por qué denunció Claro Exactamente Básicamente Lo En su momento Le había objetado Monerzán Era Cómo Se ha adquirido La Casa Una casa Supuestamente Bastante Lujosa Se situó En olivo Frente a la entrada De la quinta En su momento El descargo De Freiler Fue que en realidad No le había costado Muy caro Porque era una casa Que estaba No solo deshabitada Sino Como en muy mal estado Como que estaba Abandonada Y que había Tenido que disponer Mucho dinero Para Para su arreglo Pero decía Hoy también Más temprano Acá lo que se cuestiona Es Que Freiler También tiene Algún emprendimiento Comercial Y recordemos que la ley Prohíbe a los jueces Tener actividades comerciales La única actividad Extra que pueden tener O el único ingreso Extra que pueden tener Es por Dar clases Como docente No se les permite Tener ninguna otra actividad Y hoy mismo La Nación está publicando Unos correos electrónicos Que tienen que ver Supuestamente Con la explotación De un balneario En la costa En un vínculo También con un hermano De un juez federal Ariel Lijo Hermano de Lijo Con lo cual El tema no es solo Sería no solo El patrimonio De Freiler Sino si también Tuvo emprendimientos De tipo comercial Mail que creó Por toda la ex mujer ¿No? Me parece que sí A mí también Esos divorcios Bueno Te mando un gran abrazo Está en consecuencia Claro Será hasta mañana Rafael Gracias Hasta mañana Un abrazo Chao Nos faltan 2-3 minutos De programa Néstor Acabo de leer Acá está en Infobae Que el Papa Francisco Llamó a la familia Maldonado Y la invitó A una audiencia privada En Santa Marta Para el día 20 de diciembre Dice que semanas atrás Había existido Un contacto epistolar Y sobre el tema Maldonado Hay que reportar dos cosas Primero Que la embajada argentina En Chile Sufrió un ataque mapuche Ayer Penetraron inclusive A los jardines De la casa del embajador Rompieron vidrios Que es contigo al consulado Exacto Un auto Bueno Realmente hicieron un destrozo Hasta que llegó la policía Y creo que se llevó A un par Este De atacantes Y después hubo otro episodio Aquí en la Argentina En el bolsón Si no me equivoco Que Este Hubo también mapuches Que Tiraron al suelo Una estatua De General San Martín Un busto En realidad Lo rompieron Un busto Que un vecino Lo recogió Lo puso en su camioneta Y se lo llevó Y ahora hay que restaurarlo Y además Pintaron una bandera argentina Y quemaron Una bandera De la provincia De Río Negro Eso sucedió ayer En Este El bolsón Aquí en la Argentina Bueno Te tenés que ir Así que Te dejo la última Perlita final Hoy se celebra El día del seguro Y nuestra colega Florencia Donovan En la Nación Avanzan dos temas Que el sector Viene reclamando Hace tiempo Pero que esta vez Podrían tener Quizá dentro De la reforma tributaria Vía libre Desgrabaciones O al menos Actualizar Las desgrabaciones De ganancias Para contratar Seguros de vida O de retiro Que ¿Sabés Desde cuándo No se actualiza? Desde el año 2002 Es casi irrelevante Como incentivo Al ahorro A largo plazo Y hablando de seguros Bueno Ahora que María Eugenia Vidal Consiguió mayoría En la Cámara de Diputados De la legislatura Bonaerense Se descuenta Que la provincia Va a ser la próxima Que adhiera A la ley de RT Que se sancionó Por unanimidad El año pasado Y la verdad No, este año Y hasta ahora Hay solo dos jurisdicciones Capital y Córdoba Que adhirieron A esta suerte De filtro Para evitar Mayor listigiosidad En el tema De accidentes de trabajo Bueno, eso será Hasta el jueves Estamos Hasta el jueves Ya a las 11 de la mañana Le deseo mucha suerte A Carlos Clerici Señor Llegó Clerici Pero Yo lo Lo he demorado A Gerardo Sobre el tema Fútbol Porque yo te quiero Contar algo Para vos ¿Quién dijo En este estudio Que hoy juegan Que el Si gana River hoy En la próxima Instancia Van a jugar El gallo Y la gallina No, no Ya está Ya está Confirmado Lo de hoy Es Copa Libertadores No, tenés razón En Copa Argentina Ahí está Por ejemplo No, no Usé Lo de hoy Es Copa Libertadores ¿Quién dijo acá Que en Copa Argentina La instancia De semifinal Van a jugar Van a jugar El gallo Y la gallina Le voy a mirar La cara No sé Alguien lo dijo No sé No, no No voy a marcar A nadie Yo te pregunto ¿Te ofende? No Para nada El hincha de River No se asume Como gallina Pero en términos De Hasta las canciones Bueno, entonces podemos decir Una que no puedo reproducir Podemos decir Esta noche juegan Las gallinas En la Argentina A todos ¿Eh? Las gallinas Esta noche podemos decir Juegan las gallinas Con la luz Sí, por supuesto Con los granates No es más peyorativo Bueno, pero Pasa que Con los años Mutó de peyorativo Es como los bosteros El hincha de Boca Se considera bostero Yo soy bostero Dicen los hinchas de Boca Y no era claramente Un elogio A los hinchas de Boca Que le dijeran bostero Bueno Está bien Tenía que ver Con lo que dijo Este ¿Quién dijo hace poco? ¿Qué fue ex guardar? Ah, Crespo 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 Con el olor Que se sentía En el estadio de Boca Que tenía que ver Con el recho Tengo que asumir Quemero, entonces Sí Olor a basura Basurero Sí, sí También Con el hincha de Jiménez Basurero Y los cuervos También Claro Los cuervos Tienen Tienen Este Un Un antecedente En el padre Lorenzo Massa Claro Por la sotana Por su sotana Claramente Bueno, siete y cuarto Hoy, eh Siete y cuarto River Enfrentando A Lanús En el Monumental Un gran partido En la previa Porque Más allá de cómo se dé Uno imagina Que River Va a salir a atacar Por ser local Porque tiene esa idiosincrasia Si quiere de juego Lanús Es un equipo Que no suele Meterse muy atrás O quizá Puede apostar A la contra Para explotar También la velocidad Por caso De la autor Acosta Va a ser bien Interesante Al menos Esperar a ver Qué desarrollo Tiene este partido River Gallardo no confirmó El equipo Pero es un hecho Que Montiel Bajor Como lateral Derecho Porque Moreira Ha sufrido Una lesión muscular Sarachi Parece tener Mejores posibilidades Que Milton Casco Para jugar Por lateral izquierdo Y la duda Estaba planteada En el acompañante De Escoco De si es Carlitos Sávsky Que parece Ganarse un Un lugarcito O al menos En la consideración De Gallardo O Nicolás De la Cruz O hay una tercera Posibilidad La de Ariel Rojas Exacto Y que se modifique El esquema Y jueguen Nacho Fernández Poncio Enzo Pérez Rojas Y que Se suelte Un poco más Piti Martínez Exacto Me parece Que es la que Va a predominar A último momento Bueno Ariel Rojas Es un futbolista En el que Obviamente Gallardo confía Muchísimo Que le da Equilibrio Que hace que River quizá Le falte Un poquito más Sobre todo Para romper En velocidad En mitad de cancha Y adelante Porque en ese caso Le quedaría Solo ese revulsivo De Piti Martínez Pero Es un futbolista De mucha jerarquía Sobre todo A partir de este tipo De partidos Ariel Rojas Si porque además La NU juega Muy abiertos Tiene Extremos Dos guines Dos laterales Que suben Juega ancho El tema es que Las tres alternativas Que tiene Gallardo Aportan tres cosas Totalmente diferentes Totalmente distintas Porque Ausqui Es para romper Por afuera En velocidad Que es como Jugó por ejemplo Frente a Wilterman De la cruz Te da si querés Gambeta en velocidad Y algo de pausa Más Un media punta Y el Piti es vértigo Bueno y no Y la otra opción Digo de los que Hay que ver Hay un puesto Ausqui de la cruz O Roja Que ya es más Un volante Que le va a permitir Soltarse a Piti Martínez A mí me gusta La variante de la cruz Obviamente me gusta Como juega el fútbol El Moreno Pero Ante un equipo Como Lanús Que es tan Abierto Como decimos Que va mucho Por las puntas Me parece que es la variante Donde menos tendría Jugadores River Por afuera Y entonces Se puede tornar Un poco peligroso Pero bueno Va a ser un lindo partido Y no ser el único Así repaso otros horarios Racing visitando Libertad de Paraguay Partido por Copa Sudamericana 21 a 45 En Asunción Y un encuentro El último De los cuartos de final De Copa Argentina De ahí saldrá El rival de los agrocentral Atlético Tucumán Y Vélez A las 9 y 10 de la noche No, ahora fútbol Sí Yo voy Me voy a ¿Vas a la cancha? Sí, voy a la cancha Voy a la cancha con los chicos Con tiempo Anda temprano No, afortunadamente Voy como en una especie De tour Que entra a la cancha Así que Una invitación Que me han hecho Así que Tiene la llegada En una combi Con entrada Voy con el auto Hasta un punto Y ahí nos juntamos Y de ahí sale una combi Que entra directo Al estadio Con lo cual Bueno Es más cómodo Que ir a estacionar Por el Todo alrededor de la cancha Gracias a las hechas De River Toda la vida Bueno Mañana nos vas a contar Nos vamos Chau Gracias Hasta mañana Marcela Datos del tiempo Bueno No tenemos todavía Los de las once Diecinueve grados Ocho Con sesenta y dos por ciento De humedad Con una máxima pronosticada De veinticuatro grados Muy bien Desde hace seis minutos Estamos en el territorio De Carlos Flerich ¿Qué hacen acá? Lo dejamos a cargo Muy bien En su tierra sagrada Sí, seguro Acá no entra nadie más Hasta mañana Desde Buenos Aires Transmite LRI Doscientos veinticuatro AM Mil doscientos veinte Ecomedios Doscientos veinticuatro Y nos vemos en el territorio Y nos vemos en el territorio